La Secretaría de la Cultura y las Artes, en colaboración con el Instituto Yucateco de Emprendedores y la Universidad Tecnológica Metropolitana, iniciará el proyecto Promoción de la Economía Creativa en el Estado de Yucatán, con la realización de cinco mesas de trabajo, tres presenciales y dos virtuales en los municipios de Mashcanú, Tisimín, Oshkutská, Valladolid y Mérida. La iniciativa se llevará a cabo con el respaldo financiero de 78.272 dólares provenientes del Fondo Internacional de la Diversidad Cultural de la Convención de 2005 de la UNESCO sobre la protección y promoción de la diversidad de las expresiones culturales. Con este trabajo, que se desarrollará 18 meses, dividido en cuatro fases, se podrá medir el impacto económico de la cultura e industrias creativas en el Estado, fortalecer las habilidades creativas de artistas y profesionales del sector, así como su emprendimiento, además de mejorar las condiciones de acceso al mercado, especialmente de mujeres y minorías. La primera etapa a cargo de la Dependencia Estatal y la UTM contempla determinar una muestra representativa sobre los bienes, servicios y agentes culturales y creativos a través de un premapeo donde se efectuarán tres mesas de trabajo de manera presencial en los primeros tres municipios y dos en formato virtual en los dos restantes. El diagnóstico se complementará con un mapeo profundo donde participarán personas del sector provenientes de 20 localidades de las cinco regiones del Estado para determinar los bienes y servicios culturales, incluyendo sus fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades para esta industria. La segunda fase, coordinada también por ambas instituciones, se seleccionarán 20 actores culturales clave que participarán en un programa certificado de emprendimiento con valor curricular certificado por la UTM con enfoque de economía creativa. Asimismo, creará una red de productores y promotores que servirá para fortalecer las alianzas entre los agentes del Estado, misma que será visibilizada en una plataforma digital. En la siguiente fase del proyecto, donde se suma el IEM, se lanzará una convocatoria para elegir a cinco empresas en crecimiento que hayan participado en las dos etapas anteriores para formar parte de un programa de aceleración empresarial diseñado para fomentar la cultura empresarial en el sector. Los seleccionados tendrán una revisión de su propuesta de valor, capacitación especializada en temas financieros y comerciales. Además, se les armará una agenda comercial para posicionar sus productos y servicios con el fin de consolidar su competitividad empresarial. En la última fase, se llevará a cabo el seguimiento, monitoreo y evaluación del proyecto, verificando todas las actividades, midiendo los resultados de acuerdo con los indicadores para generar un informe con los logros y alcances del proyecto. Las personas que deseen conocer mayores detalles del proyecto podrán solicitar informes al teléfono 999-9242-3000 extensión 54085 o escribir al correo economia.creativa.gov.mx.